No sé qué han hecho, pero los vi los dos ahí, ¿no? ¡Pelea, pelea, pelea! A ver, a ver, un ratito, un ratito. Bueno, nos conversa en bonito, ¿eh? A ver, chicos, nos calmamos un poquito. Nos calmamos un ratito. Acá el señor Craig sostiene que perdió... Señor, un ratito, un ratito, un ratito. Señores, silencio, después de hacer bulla. Silencio, por favor. Pantera se agarra, silencio. Por favor, si no va a ser eliminado, Pantera. Lo que sostiene acá el belga es que usted, junto con el rescatista, pisó la cuerda y entonces no le permitió al rescatista darle más cuerda. ¿Eso es verdad? ¿En qué momento combate se volvió un circo? Dos pagos. ¿Pero qué circo, tío? Si tú, el circo lo estás haciendo tú, con tus payasadas. Voy a imitarlo ya. Brother, ¿qué tienes en la cabeza, por Dios? Acepta que perdiste, te ganó la Pantera, se acabó. Deja un poco, deja un poco de sobreactuar tu personaje. Deja de sobreactuar. Aquí no estás en una bola. Aquí estás compitiendo y meter trampa no es competencia. Cuando me ganes, me cuentas, ¿ya? Te gano cuando quieras. Hacemos el juego ahorita y te gano. ¿Podemos? Te pisen la cuerda, por favor. ¿Podemos? Señor Arce, responda lo que le está diciendo el señor. Pregunte si puede. Estoy preguntando si puedo, jefe. ¿Cómo está? No, responde educadamente, ¿no, señor? No, no. Estoy hablando con el jefe, por favor. No sé si te enseñaron modales. Estoy hablando con el jefe, un segundo. Señor Arce, si le ha dicho, señores, dice el señor que lo ve muy sobreactuado a usted. No, no. Ha dicho que me puede ganar cuando quiera. En todo caso, podemos demostrarlo en la competencia. Porque aparentemente el señor está un poco alteradito. Vamos a ver si es que... Estoy hablando, por favor. Que se regule el señor, ¿ya? Si quieren, podemos competir. Yo no tengo ningún problema. Ustedes sí, jefe. Yo no tengo ningún problema. En realidad, están hablando aquí cosas que no tienen sentido. ¿Qué están hablando? Depende de producción, lo que ellos decían. A ver, ¿qué están hablando, señor? Mira, simplemente, si tú hubieses hecho las cosas bien, nada de eso hubiese sucedido. Nada más. Ahí queda, ahí queda. Tráeme una prueba, tráeme una prueba. Yo te vi, yo te vi. Y se sonríen los dos. Y por eso le preguntamos a él si era verdad o no. ¿No te quedaste ahí? ¿No estabas ahí parado? ¿O es mentira? Es mentira. Yo he estado ahí toda la competencia. Si que tú quieras poner mil excusas, déjame terminar. Cállate la boca, carona. Así tampoco, señores. Vamos a alterar. Vamos a alterar. Señor Chucho. Vamos a alterar. Chicos, cálmense, cálmense. Peace and love. Chucho, fight. Fight, fight. ¿Dónde está este? Miquela, venga por acá, por favor, Miquela. Miquela. Está caminando en la cortina y en la cornisa. Ven, Miquela, Miquela. Ven, Miquela. Por favor. Quiero que, ven, Miquela, quiero que me ayude porque está en mis épis en love. Que los ordene, por favor. Por favor, Miquela, que el día de hoy además estás inspirada. Muy bien, Miquela. Acá, Miquela. Venga por acá, por favor, Miquelita. Una frase de aliento, ¿no? Para aclarar un poco. Acá los chicos, acá, acá los chicos están peleando. Venga por acá, acompáñame, por favor. Acá los chicos están peleando. El belga y Miguel Aras. Un segundito, un segundito. Vamos a escucharla. ¿Qué es lo que tiene que decirle, por favor, para que se calmen? Antes de que hable. No, no, no. Primero vamos a hablar a Miquela, señor. Vamos a escuchar. Un regalo. Vamos a escucharle después. ¿Qué pasó? Mira. Yo escuché. Total, señor. Yo no le voy a contar ahí, pero no le va a contar al oído. Por eso, vamos a dejar hablar a Miquela, luego conversamos con ella. A ver, Miquela. Señorita Miquela, el señor es nuevo en la competencia. Denle un consejo. Que no se peleen, que la vida es bonita. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y ahora, al señor Arce, al señor Arce, un consejo. Para el señor Miguel Arce. No, que no se peleen, que combate es bacán. ¿Qué? Písenlo, písenlo. Algo más, el martes de felicidad, ¿cómo es? Hashtag martes de felicidad. No, que no se peleen, en verdad, la vida es bonita, estamos acá para competir. ¡Feliz martes! Sáquense la mura en la competencia, ahí demuestra. Me parece rarísimo que él siga acá, porque cuando yo vine aquí a hablar con producción, me dijeron, si tú entras, Miguel Arce, renuncia. Oye, ¿aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué van? ¿Cómo? Bueno, pero no ha renunciado, no ha estado. Pues está acá, compito. Yo lo veo aquí al señor. Mi vida no gira en torno a la de terceras personas. Yo creo que deberías dejar de poner excusas y competir de una vez, porque según veo, no le has ganado a nadie todavía. Con ejemplos, déjame terminar, por favor. Con ejemplos, predica con ejemplos. Me dices a mi perdedor, cuando yo te gané a ti, no entiendo. ¿Podemos competir de una vez? Desde hace cinco años, llegué ayer. Les cuento, esa competencia, si no me equivoco, no la había hecho, pero bueno. ¿Qué está acontecendo, Renzo? Un paréntesis. Chicos, 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 paréntesis. Niquela, ¿qué tienes que decir frente a lo que estás escuchando? Por favor. No entiendo nada, están muy alterados. Ajá. Regúlense. No, no, todos alterados, pero acá el B, el B, Belga, ¿no? El Belga, sí, Belga. El Belga. El Belga, Carpe Diem. Carpe Diem. No sé, ahí leí en tu tatuaje, pero tranquilo, hermano, tranquilo. ¡Vamos, Sazón! Señorita Viguelo, me parece, lo está defendiendo Viguelo. Amor y paz, amor y paz, siempre. Sí, lo veo, lo veo, para mí me queda clarísimo. Sí, amigo. Jefe, con cariño del mundo, producción, con el cariño del mundo, estoy harto de, con todo el aspecto, por supuesto, estoy un poquito alterado porque traigan gente que quiera hacerse conocido haciendo este tipo de ridiculeces. Yo creo que uno se tiene que hacer conocido a punta de esfuerzo, a punta de trabajo, a punta de realmente demostrar. ¿Usted cree que el señor se está queriendo colgar de usted? No, el señor está haciendo un circo aquí, diciendo, no, que bla, bla, que bla, bla. ¿Podemos competir una vez? Creo que ese es un programa de competencia, ¿no? Sí, ahí estamos, ahí estamos de acuerdo. A ver, por favor, aquí esto no es un circo. A ver, oiga, caballero, dígame, ¿qué más? Fabio, Fabio. ¿Usted, usted, qué haces tú acá, Fabio? No, yo solo quiero, llevo un rato escuchando, me duele la cabeza. Quiero decirle a CRE que vamos a darlo todo, tío, tranquilízate, respira hondo. Impresionante. Hay niños ahí que llevan desde la una de T, haciendo cola, para venir aquí, y te están viendo ahora, vamos a hacer las cosas bien. Estoy de acuerdo, ¿qué pasa, Israel? Tengo unas palabras también. Antes que nada, ¿todo bien contigo acá, no, Miki? Sí, todo chévere. Qué lindo. ¿Qué ha pedido por Navidad, Miquela? ¿Qué ha pedido por Navidad? Seguimos caminando por la cornice de Papá Noel, ¿qué estamos haciendo ahí? Por Navidad, yo pido felicidad, paz, la paz mundial, obviamente. Eso es lo que buscamos todos. No, pido todo bien, que haya armonía, paz, este... Bueno, tú tienes tiempo para pensar, falta para Navidad. ¿Qué quiere decir, Israel? Señor Oxfam Pines, regúlese, por favor, ¿ya? Usted tendrá cara es belga, pero yo le he visto en ticlio vendiendo queso, ¿me entiendes? Por favor, lo he visto con las burras ahí. Ahí está, bien. ¿Ya? Regúrate. Bien, ya estamos más calmaditos entonces, señor Arcelo vio sonreír, ya. Está calmado también. Siempre he estado sonriendo, jefe. ¿Usted, usted, usted observa, no? Generalmente los circos dan risa. ¿Usted calma la situación, señor Arcelo? Muy bien. No, muchas gracias a todos, en realidad estoy tranquilo. Mira que muchachos está aplaudiendo, parece una foca. Este, y nada, yo me río nada más del asunto. Vamos a competir en vez de... Con la pasallada, con la pasallada. ¿Cómo? Pero no te burles, tío. Sigue con la payasada, digo. Vete, vete a Bélgica y trata de hablar francés. Y cuando puedas, me llamas. Bueno, Nacho Petit, no, pues ya yo tengo cuenta, le compro uno si quiere. No, gracias, estoy muy feliz en Perú porque la gente es muy buena. Y en realidad, escúchame, deja de hablar tonteras. Chucho, ya estaba calmado todo esto, ¿qué pasó? Sí, porque Miquela, Miquela, un rito. Miquela, cálmelo de nuevo porque ya nos habíamos calmado. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Sí, verdad, tranquila. Sí, vaya, anda nomás, Miquela. Eso, eso. Esta chiquita se pasa, señor. Sí, por favor, este, Miela, estamos tratando de, a través del humor, calmarnos un poquito. Voy a exponer un punto muy claro. Aquí el señor dice que yo intenté afuera y como no pude, regresé. Quiero aclarar el punto. Yo me fui afuera, pero regresé porque me ofrecieron el protagónico de una novela. Vine aquí y estoy muy feliz aquí. Me están dando muchas oportunidades. Si tú tienes que salir de tu país porque en tu país no la haces, es tu problema. Mister Bélgica, tío. Así que, alucínate. ¡Qué bien! Qué bien, podría ser Mister Perú, tú. Te felicito, hermano, de verdad. Un orgullo que haya sido Mister Bélgica. No tengo nada más que decir porque creo que tus palabras hablan por ti mismo. El público no es tonto. El público no es tonto. No es tonto porque tú tienes doble cara, tío. Doble cara tienes. Me parece que hay problemas entre ustedes. Qué observador, te veo. Yo no tengo problemas con nadie. Estoy esperando para competir porque el señor dice que es megaman. Y si compiten juntos en esta prueba. Y si los esposamos. Aunque acabo de competir, yo cuando quiera. Como lo dijo Karen, esto canse, esto cansa. Esto cansa. Y normal, no hay ningún problema, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo, lo repito, lo vuelvo a hacer. O sea, jefe. Como todos, cada competencia cansa. Y he ganado una, como tú dices que no he ganado una. Tú no sé qué has ganado hoy día, pero bueno. Yo he ganado mi competencia. Y ahorita he perdido. Entonces, los dos proponen competir, jefe. Miguel Arce dice, ¿esto es un problema de competencia? Eso es verdad. Es una buena idea. Acá quiere demostrar también que es bueno la competencia. Soy yo que compita acá ahora mismo. Pero perdón, necesito una cosa. Miguel Arce. Terminada la prueba, gane quien gane, que se dé la mano. Totalmente de acuerdo.